bueno piratas bienvenido a un nuevo vídeo en el canal y es que te haces en tu casa por nada simplemente para explicaros que este vídeo que vais a ver pues bueno ya lo veis que lo explico en el vídeo tengo varios fallos con las baterías de gopro y es que ya tengo pedidas tres baterías nuevas para esta gopro y de momento pues hasta que lleguen tendremos que andar con esta batería que tenemos aquí que es la única que tengo que da fallos que se descarga cuando le da la gana y nada fui al mediamar no tienen baterías en el mediamar me dijeron que en el otro mediamar de palma tampoco tienen baterías ni tienen siquiera llegada para que lleguen baterías no tienen pedidas ni siquiera le van a llegar así que he tenido que pedirla por aliexpress y nada cinco días me dicen que pone que tarde que tardan llegar así que nada chavales deciros que el vídeo que vais a ver salen calamares hay dos jornaditas que vais a ver con calamares y con cositas que pasan pero hay algún fallo por el medio sin más espero que os guste me dejáis mi like y os suscribáis al canal bienvenido a un nuevo vídeo en el canal piratas hoy vamos a hacer una una intro breve porque porque de las tres baterías que tengo dos han muerto por lo tanto solamente tengo una batería me voy a quitar de aquí que estamos de cara al sol solamente tengo chavales lo que decía una batería entonces os voy a explicar la intro muy brevemente voy a echar dos bollas con dos sardinas y voy a pescar con un chavo el hombre misterioso de la lonja bajo una caja y la metí directa del pincel chavales vamos a estar dando al x voy a meter también las dos bollas y a ver qué quiere acontecer el día de hoy sólo tengo una batería sin que venga ahorrando batería madre mía bueno piratas pues ahí tenéis la primera picada que tenemos una argollita un tentáculo nada tenemos parte un cachito de tentáculo de calabas es lo que hay chavales primera picada fallida con la fallida no me ha pegado lo clavo pero se ve que lo clava una parte blanda continuamos curioso madre mía no será el que yo he perdido el que yo descargado no una sepia se les puede alumbrar las cañas pero no al hombre misterioso madre mía mira los guantes también se pueden alumbrar se ha soltado se ha soltado pues déjale caer a ver si la clavas que yo tengo el el guin en el agua a ver si la clava otra vez venimos ay que me caigo que se me queda la esos calamares porque como está tiene a la punta esos calamares ahí viene no será que se me ha escapado a mí madre mía mira qué chiquitillo ven aquí y renan ellos ahí está un regalo a lo mejor son estos los que están entrando y por eso a ver si tiene algo de encargado mira tío mira mirar piratas el mío el mío de carro no puede ser bueno pirata por madón fallo la gopro cada marca ha cogido el hombre misterioso es el que es el que roto yo es el que roto yo piratas es increíble pero cierto la había roto yo en sacar in y lo primero que he hecho espero que hayamos podido grabar todo al toda la acción pues que esta gopro chavales me da una unos fallos muy raros uno yo y uno el hombre misterioso y este creo que lo graban directo es es que me da unos fallos muy raros chavales esta batería me tengo que comprar baterías de compro son de aliexpress esta vamos chavales la fallida mirar es esta está comido un rato y mirar la tinta mirar toda la tinta chavales qué rabia chavales picada fallida por no tener que caber y no estar atentos porque este con todo lo que ha comido ese se ha clavado nada sigamos vamos a dejar aquí esta jornada el hombre misterioso ya ha salido hace un par de horas que yo aquí con mi amigo nico que lo voy a presentar este es el del empurtido de la última vez italianico italianico italiano que estamos con la broma del italianico pirata casi parto la caña pues nada aquí tenéis la conclusión es que no quiero encender la luz para deslumbraros la conclusión de esa noche un calamarcete en lo que hay está la cosa muy complicada el hombre misterioso ya sabéis que ha sacado otro más dos calamares ya sabéis y me conocéis esto no nos da para un vídeo así que nada nos volveremos a ver en una segunda jornada que para mí lo veis era hoy mañana pasado pero para vosotros es ya bueno piratas bienvenido a la segunda parte de este vídeo de egging ya sabéis temporada difícil a veces hay que empalmar dos jornadas para poder hacer un vídeo en este caso vengo con mi señora que está en el mar mirarla por ahí la tengo su primer lance ahí va acaba de caer el sol y nada chavales pues hoy venimos ella y yo en solitario vamos a ver está el mar perfecto tenemos el agua a 14 grados y medio han caído las temperaturas desplomadas incluso ha nevado por palma de mallorca cosa que no es nada habitual por los que no seáis de aquí y nada chavales ya sabéis que se han roto dos de las tres baterías que tengo de go pro tengo que optimizar la batería por lo tanto os dejo a quien está dentro y vamos directamente a la pesca que el calamar de ayer no pudiste ver cómo lo sacaba vamos a ellos bueno chavales vamos a empezar la jornada con el dentro he visto jornadas con el agua transparente como hoy que el entón a pescado del tonis algo el saco lo también funciona luego lo probaré si no funciona este pero lo tengo con una pequeña rotura primer lance hoy el señor es al infinito imaginar con el hilo seco cuando se moje esto irá a chavales yo tengo fe hoy vamos a ver si podemos completar la segunda parte del vídeo y si está pero con esta batería de alias prena me da más más fallo vamos a ir con el entón en el lance que habéis visto y es gordo esto no es pequeño por favor que no sepa de la gopro en cariño a mesa la bruta brutal el primer lance guau mira cómo doblas a cañitas mirad cómo doblas a cañitas no tengo lejos hay chavales con el entorno vamos cariño primer lance mirarlo con el dentro la primera en la frente y es gordo esto pesa de bajando cariño con cuidado chavales no puedo decir la primera voy a ser yo no hoy he sido yo y este calamar es guapo primer lance chavales llegar y besar el santo tenía yo fe sabía que hoy salían calamares esto es una buena vaina me ha pegado una carrera lo que claro al darle a la luz pro a grabar tarda un poco no te sueltes que vienes de una patita de nuevo a rena virata toma que hay antes de que se corte el agua pro de casa al abre aquí suelta mira piratas que barrenas en el lance no quiero perder el tiempo como y con luz del día vaya barrenota chavales ahí está con el lento voy a apagar la luz para no deslumbrar con la cámara con el lento mirad que vainas de chavales ahí está el lento vaya calabar a comer 700 800 gramos es una bestia es una bestia es un bestión es buen calabar sí señores bueno chavales pues ya habéis visto el primer lance con el dentón un calabar y ahora ya llevamos como una horita y nada es luna nueva por lo tanto casi no hay luna está bastante oscuro el mar vamos a meter este guay killer que lo tengo sucio de ayer que ayer fui fue la otra parte del vídeo ya veis chavales luna nueva que son estas son mis condiciones favoritas para el equis luna nueva bajada de temperaturas considerable y bueno me ya casi de febrero no está el agua 14 grados y medio yo tenía fe y hasta el agua como veis unas condiciones perfectas por lo tanto vamos a estar dándole a ver si sale el segundo con el guay killer ahora que ha caído más la noche que ya hay oscuridad vamos a ver si da sus frutos bueno uno no es mi señor favorito para aguas sopetas vamos a ello bueno piratas pues me había traído sardinas pero se me habían olvidado las bollas acaba de venir mi amigo nico por aquí están saludos y es compañero de piso mío y me ha traído las bollas la acabo de tirar mirar chavales qué picadón mira y es que resulta que me dice y mujer ha hecho algo raro la boya he visto he alumbrado el agua visto un calamar y se iba para la boya pero no he visto moverse ni nada la boya nada chavales vamos a seguir y la tampa ya hundida de calamar se ha mascapado me hundió la boya entera la última sardina piratas se han merendado todas todas las sardinas y era la última sardina dios mío y lo he clavado ha sentido el peso estaba mirando la boya y la hundió completa se la voy a dejar por si estuviese ahí pero chavales la hundió completa no era un calamar pequeño ahora veréis cómo está la boya como está la sardina madre mía mirad el picotazo ahí mirad la calle ha reventado porque esta vez sí que se ha clavado por el la voy a volver a echar la última que nos queda ya son las 10 y media de la noche chavales cerca de las 11 y nada nos han reventado las sardinas pero ni una picada y ahora sí que eran hundido pero bien nada bueno pirata que me voy a poner la segunda luz que no veas si el hombre a esto conclusión 11 y cuarto de la noche un calamar de muy buen tamaño que ahora lo voy a enseñar dos días para hacer este vídeo han bajado las temperaturas 6 sardinas que he tenido las 6 me las han reventado sin hundirme la boya las estas sardinas así que es verdad que la estaba mirando y he visto como han hundido la boya fulminantemente de hecho he ido a clavar y he sentido al calamar el calamar de hoy yo creo que es el más grande de la temporada mirad que pepino piratas mirad que pepino yo creo que es el más grande de la temporada ahora unos 800 gramos por ahí es un buen pepinaco chavales es un buen tubete y nada vamos a hacer aquí esta jornada de hoy ya sabéis chavales están duros de temporada el calamar número 33 que cojo este año cuando el año pasado cogí 167 bueno piratas pues no va bien la gopro estaba grabada cortado os voy a enseñar al pepino que de hoy grábame mico que creo que no me ha dado tiempo a enseñarlo dime si la gopro se apaga porque es que se puede apagar en cualquier momento yo creo que es el más grande de la temporada por eso quiero enseñar los chavales mirar que pepinaco al hombro me aquí con la con la luz de estado el por el otro mano ahí está chavales mirar que lo digo por ver si a 800 gramos de calamar ya es un buen calamar y nada chavales acabar aquí la jornada porque la gopro nos están dando muchos fallos debajo de la guía me falta el tiempo que la gente lo que luego quiere coger está ahí está ahí tío Gracias por ver el video. Bueno, pues pesca con el salabre. Dile, Nico, tú que eres testigo, di tú que eres testigo de que no quería picar el señuelo y lo ha tenido que robar con el salabre. ¿Verdad, mentira? Sí, verdad, verdad. Bueno, chavales, pues era un calabar. Lo hemos visto aquí. No quería picar el señuelo. Y mirad, con el salabre. ¿Ya me habéis visto coger sepias y pulpos con el salabre? Despedidme el vídeo de hoy, madre mía. Sepe y calabar. Ya hay un doblete. Gracias. 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 Gracias.